Porque este tema no falta en ninguna parte. Este es el segundo himno de Colombia. Usted ya sabe a qué me estoy refiriendo. Por favor, desde la casa, usted que me está viendo, en este homenaje que yo le hago a Darío Gómez, un aplauso desde su casa ya, para este gran maestro, por favor. Darío Gómez. Darío Gómez ¿Qué tanto siente y suspira por la vida y el amor? Todo lo acaban los años, dime qué te llevas tú, si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Adiós a los que se quedan. Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar, suerte y que la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar. No lloren por el que mueren, que para siempre se va. Venen por los que se quedan, si los pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Aplausos a los que se quedan. Aplausos a los que se quedan. Aplausos a los que se quedan.